Pues la valoración alrededor de la unidad sindical de los cuatro sindicatos de clase desde luego no puede ser más que positiva. Hemos llegado a este punto en el que nos encontramos ahora con la eminencia ya del juicio y con la absoluta seguridad de que vamos a mantener la unidad hasta el último minuto y vamos a seguir luchando juntos para conseguir lo que todos sabemos que podemos conseguir y es la nulidad de este ERE que no tiene fundamento, que no está basado en ningún criterio que pueda ser mínimamente reconocible por la gente que tiene un mínimo de sentido común. Es decir, es un ERE que se pensó mal, que se ha ejecutado peor y que va a llevar a la desaparición de la televisión y de la radio televisión malenciana si no hacemos lo que estamos haciendo, movilizarnos, conseguir que estemos todos unidos, que todos presentemos ante la sociedad lo que realmente sabemos que tiene valor y es la radio televisión pública valenciana que todos queremos, que todos queremos que los ciudadanos puedan sintonizar en sus televisores y es la voluntad del comité y de las fuerzas mayoritarias del comité el insistir en las movilizaciones, el insistir en que la unidad nos llevará a lo que buscamos y es la unidad del ERE y conseguir que todos los trabajadores que ahora mismo están sufriendo esta situación tan poco deseable puedan volver otra vez a radio televisión malenciana a ofrecer lo que sabemos hacer, nuestro trabajo y nuestra manera de hacer televisión y radio.